En las redes un vídeo tras separarse de Nacho Castañez, una oportunidad en el amor. Lucila Latora Villar está. De novia con el cantante BM la fuerte postura de Lucila Latora Villar a la posibilidad de que Nacho Castañez esté con otra persona la picante teoría de por qué se separaron tres de las cuatro parejas surgidas en. Gran hermano Julieta Pollo rompió el silencio y habló sobre la separación de Nacho y la Tora Noticias Tefi Russo. En redes, la credibilidad es esencial Marie Claire Atelier Jolie, descubrí la marca de moda y activismo de Angelina Caras así fueron las primeras 24 horas de Aimee y La Ya. Las gemelas de Daniela Celis para Brisas Peyot registra dos versiones del nuevo 2008 en Argentina compartí esta nota lucílala. Toravillar sorprendió a sus seguidores al compartir en las redes un vídeo con el trapero BM. Los usuarios sí. Fans se enloquecieron al ver a la ex participante de GH y el cantante juntos. Tras separarse de Nacho Castañez, quien conoció dentro del dial a ti. La Tora volvió a darse una oportunidad en el amor. Lo cierto es que sorprendió a sus fans cuando vieron que se trataba del cantante. Si bien en el vídeo se los ve juntos, sonrientes y abrazándose, BM y La Tora no había confirmado y buscaban ser lo más reservados posible. La ex participante de Gran Hermano 2022 dejó la cajita de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Sus fans le dejaban mensajes positivos. Preguntas de los nuevos jugadores en GH y su presente amoroso. Estás con BM, escribió una de los usuarios en Instagram. Lucila La Tora Villar compartió una foto con BM dándose un beso y un corazón amarillo. De esa manera, dio por confirmada su nuevo amor. J. M.